Por ella, con la botella Por esa, con la cerveza Hoy mataré mis penas Penas de mi corazón Esto es un canto de amor De sufrimiento Te encanta Wilmer Victoria Por ella, con la botella Borracho, en la cantina Por ella, con mi cerveza Borracho, en la cantina Por tu desprecio, estoy tomando Traicionera sin corazón Por tus engaños, ando borracho Donde terminaré mi vida Donde terminará mi soledad Borracho Borracho Borrachito por ti, mi amor No sé qué hacer con esta vida Sin ti, mi vida no vale nada Prefiero la muerte Prefiero la muerte Borrachito por ti, mi amor Ya sea tu vida Y donde se acabará mi vida Donde se acabará mi suerte Donde acabará mi suerte Donde terminará mi vida Donde se acabará mi suerte Ay, vita, vita, ay, suerte, suerte Mañana más tarde, ¿dónde estaré yo? Ay, vita, vita, ay, suerte, suerte Mañana más tarde, ¿dónde llegaremos? Así tocan los emperadores del Perú Con cariño, con cariño, pues Wilmer, victoria Hoy, en tu corazón Llegó, con su cervecita para matar las penas Roger Quispe, Sicilio Quispe Sin yanguilar y actiado con cariño Toma, toma tu cerveza Toma, toma, toma tu chelita Vaso lleno, vaso lleno Y llegamos Esa tierra linda de Ocongate Cusco, Cusco La Corporación Musical Viva Estudios Estudios Viva Estudios Viva Estudios Viva Estudios